UFC, amigos, claro que sí, lo más esperado en el podcast de toda la historia, vuelve la UFC en The Wild Project, vuelve la lucha, el jiu-jitsu, los golpes, la sangre, hoy UFC doble combatazo, Nate Diaz contra Tony fucking Ferguson, que la verdad... ¿Se hostian hoy? No, 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 que hoy explicamos esto, lo hicieron este sábado, y Kevin Holland contra Kamzat Kimaev o Shimaev o como se quiera pronunciar, ha sido uno de los UFCs más raros, ¿por qué? Te voy a contar por qué, porque cambió el último día, había un... Ah, te cuento, la UFC vende pay-per-views, tú te suscribes y pagas 10 euros en Estados Unidos para ver ese pay-per-view, ese día. El día entero, con los combates que haya todo el día. A no ser que tengas una suscripción, pero bueno, si quieres ver ese día, pagas X y lo ves. Vale. Por lo tanto, es muy importante hacer una promo anterior. Claro. Para que no haya... para que tú tienes que saber lo que estás comprando, ¿no? Hay gente que lo compra una semana antes, dos semanas antes, cinco días antes. O sea, que el calendario, el schedule ya está disponible desde tiempo para... Pues sí, los grandísimos combates están disponibles. Vale. ¿Vale? El combate estrella, ¿vale? Mega estrella, era un tío que se llama Kamzat Kimaev. ¿Has hablado de él alguna vez? Sí, efectivamente. Hostia, bueno, bueno, bueno. Aquí, aunque no comente, escucho. Bueno, sí, señora. Me ha ganado un mini point. No, no, sí, señora. Kamzat Kimaev contra Nate Diaz. Vale, antes no sé qué he dicho, pero no he dicho esto, ¿eh? No, has dicho Nate, pero al otro no lo has dicho. Vale, Tony Ferguson contra Nate Diaz, no sé qué. Nate Diaz contra... ¿Has dicho sí? He dicho Nate Diaz. No, he dicho Nate Diaz. Sí, Nate Diaz, sí, pero el... ¿He dicho Nate Diaz, Tony Ferguson? Yo creo que sí. Vale. El Kimaev, este no lo has dicho. Y Kimaev contra Holland. Sí, sí, he dicho Kevin Holland, seguro. Vale, el combate era Nate Diaz, que Nate Diaz es para muchos, famoso porque luchó contra Conor McGregor dos veces, ganándolo la primera, perdiendo la segunda, en unos dos combates muy míticos. No estaba mañado. No, 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 el combate fue lo que fue. Entonces era Kamzat Kimaev, que es la grandísima nueva promesa, porque es un tío joven, extremadamente talentoso, y Nate Diaz, ¿qué pasó? Llega el pesaje, claro, y tienen que pesar, más o menos, dentro de unos límites, por eso hay categorías de peso, welterweight, middleweight, little heavyweight, little, light heavyweight, pues bueno, Kamzat Kimaev viene pesando nueve libras más. O sea, con un sobrepeso de la parra. Y tú imagínate lo que debía estar real de sobrepeso con las locuras que hacen para dar el pesaje. Y le suda la polla. Mira, en ese momento hay un problema muy gordo, y nunca mejor dicho, de ¿qué hacemos? Entonces, hubo, ahí no se sabe la intrahistoria exacta, pero el caso es que hubo movida de combates en la rueda de prensa. Es que es tan liado todo. No, no, es el SEO. Hacían una rueda de prensa. Kevin Holland, que era otro que estaba por ahí, se quiere pegar con Kamzat Kimaev. Se empiezan a intentar pegar entre los dos equipos. Resumen, al final la UFC hace un cambio brutal, llama a Tony Ferguson, que Tony Ferguson es una absoluta leyenda, pero es un tío que está de capacidad. Tony es el que se iba a hostiar con el gordo. No, Tony no estaba en ningún lado. Ah, no estaba programado. Tony aparece, hola, buenas tardes. Tony Ferguson es una puta leyenda. Para sustituir al... Sí, para sustituir a Kamzat Kimaev, el que se pasó de peso. Tony Ferguson es una putísima leyenda. Es uno de los mejores de la historia en su categoría de peso y, sobre todo, uno de los más divertidos. Ha sido mi luchador favorito, pero está fatal. O sea, es decir, creo que es... Porque ha perdido. Ha sido su quinta derrota consecutiva. Pero sigue compitiendo, sigue súper activo. Sigue, dale que te pego, porque la verdad es que todos queremos que se retire y esa es la triste realidad. Tony te adoro. Es el puto amo para mí, pero ya hay un momento en que tu cuerpo te dice... Bien, hasta aquí hemos llegado. La debacle empezó con Justin Gaiji. No dejes ese momento tan horrible. Efectivamente. De hecho, incluso subió de peso. ¿Vale? Subió. Y no le ha ido bien. Entonces cambió y fue Nate Diaz, que es leyenda, contra Tony Ferguson, que es leyenda. Que eso es un match-up increíble. O sea, creen, nunca habían luchado. Nate Diaz contra Tony Ferguson es espectacular. Y Kimaev, el que se pasó de peso contra Kevin Holland, que es un tío bastante bueno, que lucha muchísimo, pero que, a ver, a mí no me sorprendió, ganó Kimaev. La verdad es que no fue una sorpresa, porque Kimaev yo lo veo ya para estar luchando por el título. Hubo ese cambio de ultimismo ahora, porque estamos hablando que el día de antes pasó eso. Es una locura en UFC, es una barbaridad. Esto fue UFC 279, creo. Pero la gente podría exigir que se les devolviera su... No lo sé, pero yo creo que sí. O sea, no lo sé, estoy hablando por hablar, pero la lógica me llega a decir que, por supuesto, si te cambian un día antes el main event y la main card y todo, tú tengas derecho a cambio. Para resumir muy rápido, vamos a los dos combates que os interesan, seguramente los que estáis viendo esto. Estamos hablando de Kimaev contra Kevin Holland. Kimaev me cae cada día peor, el del peso. Sí, sí, sí. Porque tiene una actitud que quiere ir de ultra mega chungo. El tío nació en Chechenia, que no es Sampadó, y se crió o ha pasado parte de su formación en Suecia. El tío es chunguísimo. Es un prodigio. Es un prodigio. Le falta un poco para mí de IQ en cuanto a luchar. Sí, sí, que sea más anticipada, estratega. Sí, le falta un punto porque es tan superior en tantas cosas que en un combate que hizo contra Gilbert Barnes no fue la cosa tan clara, pero aquí fue como jugar con un niño pequeño. Él es buenísimo en el wrestling, pero también es bueno pegando. Pero bueno, a la primera de cambio, estamos hablando de en cinco segundos, se metió contra Kevin Holland, lo tiró al suelo como un puto saco de patatas, lo estuvo dominando durante todo el rato y al final lo ahugó. Ganó Kimaev por sumisión, que se dice, ¿no? Combate así de fácil, sin recibir ni un rasguño. Que eso es maravilloso. Porque dices, mañana puedo luchar. Pero para la audiencia es una mierda, ¿no? No, fue muy espectacular porque fue tan agresivo al tirarse contra él que era como ver una puta anaconda. Es decir, era como ver de verdad una serpiente contra un chaval. Y la serpiente lo va buscando porque el otro se defendía, pero lo iba enganchando. No tuvo chance. Y durante tres, dos minutos, buscándole, buscándole, hasta el final el otro tapeó y se acabó. Combate estelar. Tony Ferguson, leyenda absoluta contra Ned Díaz, leyenda absoluta. Dos tíos de 38, 39 años. Puretilla. Ya en su rectísima final, que han perdido muchos combates en los últimos tiempos. Pero es como ver Messi contra Cristiano cuando ya estén acabados, que ya dices tú, ¿quién tuvo, retuvo? Sí. Pues eso fue. El combate a mí no me flipó. Porque se notó que ya están en sus últimas horas. Ned Díaz hacía muchos vaciles. Todo el rato estaba en plan que paraba. Como, pégame, va. Y dejaba las manos aquí. Un poco para descansar. Que en plan, no, bueno, dejaba de estar en la pose. Y era como, bueno, ya lo has hecho una vez. Lo llevas haciendo 25 veces. Ya no hace gracia al público. Ya es la risa. O sea, ¿qué quieres? O sea, Tony Ferguson, sí. Tony Ferguson es un tío que es muy ecléctico luchando. Que tanto da puños, patadas, como es muy bueno con los codos. Pero lanzaba un poco a la loco. También es verdad que Tony Ferguson no tuvo tiempo de prepararse. Fue rollo, hey, mira, hey, ¿quieres? Venga. Y cuando hacen una incorporación así las minut, le tienen que ofrecer cosas muy guays, ¿no? Para que... Pasta ahí, supongo. Era el main event de un UFC numerado. Y el otro, el Tony este, sabía que es que era él o estaban en bragas. Eso también era muy bueno. Y Tony Ferguson es un loco. Es un loco. Y me encanta que sea un loco. Pero el combate no tuvo mucha miga. Mucha miga. Yo pensaba que sería una guerra. Porque los dos son, además, dos tíos de ir a todas. No mucha defensa. Y sangriento. Yo pensaba que sería un combate muy sangriento. Hubo sangre por parte de Tony Ferguson. Una fue en un check. Hizo una patada. El otro protegió. ¿Protegió? ¿Protegió? ¿Está bien dicho? Sí, depende. Porque protegió me sonaba fatal. Sí, sí. Protegió y le dio un corte. Entonces veías ahí la pierna sangrando. Y luego tenía cortes en la cara y tal. Pero no fue un combatazo. Fue un combate muy raro, muy extraño. Puede que me arrepienta de haber querido acabar. Ya, ya, ya. Pero aún queda una hora de análisis. Porque ahora vamos a ir golpe a golpe. Sí. No, ya está. Es coño, es coño. Y en el día de hoy, ganó por sumisión. Ya está. ¿Sumisión es sumisión? ¿Que lo dice el árbitro o que tapea? Depende. Vale, ambas o. O hay un momento en el que ya te quedas como. Te has sometido. O lo quieres ver o no lo quieres ver. Y yo tengo la teoría de que Nate, de que Tony Ferguson ya sabía que iba a perder. Porque estaba ya perdidísimo. Eso que te están dando. Hizo una entrada muy rara para tirar al suelo. El otro, que es muy bueno en jiu-jitsu, lo tiró, lo pilló en una guillotina. Tengo la sensación de que Tony Ferguson, que además cuando terminó el combate estaba como muy contento. En plan crack, tal, no sé qué. Yo creo que ya sabía que iba a perder. Ya le han dado algún cao. Y yo creo que fue un poco... No dejarse ganar, pero sí... No lo... No lo... Es... A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Y me parecen leyendas los dos. Pero si yo tuviera que apostar, es que se dejó pillar. Vamos a terminar el combate. Sí, por sumisión. Tapeo. No me dan más. Y ni tan mal. Y ni tan mal. Es el rollo que me dio a mí. Entonces se terminó así. Me citaré de tu opinión. Y Nate Diaz se va de la UFC y va al mundo del boxeo. ¿Suele pasar? Con la gente veterana ahora sí. Veremos cuando alguien lucha. Menos demandante. Mucho menos demandante. Y va a ir a combates de exhibición. Rollo Jake Paul, el youtuber. Anderson Silva. Bueno, va a ir... Yo creo que ahora Nate Diaz quiere hacer... Conor McGregor. Quiere hacer espectáculo. O sea, quiere... La viroya, el dinero. Y ya está. Bien. Tiene casi 40 tacos. Se ha reventado en el octágono. Que gane pasta. Claro. Y dice que volverá. Pero bueno. Y Tony Ferguson yo pensaba que se iba a retirar, sinceramente. Quinta derrota consecutiva. Y no. Dice que va a volver y tal. Hay gente que tiene más moral que la collana. O sea, Tony. Eres un genio. Pero a veces ya hay... También da como... Al final da ternuría. También hay que ver que esa gente... Hay un momento cuando ya llevas 4 o 5 seguidas. Es un momento de decir... Ey. Y ahí yo creo que muchas veces es el tema también de tener apoyo a los deportistas. Yo qué sé. Pienso en un montón de deportistas de psicólogos o lo que sea. Que les ayuden a entender esa fase final. Sí. O escúchame. O cómo has ahorrado el dinero. Porque muchos es un tema de que no pueden permitirse eso. Porque la MMA no es un deporte extremadamente bien pagada. No es el que seas mega top. Tony Ferguson lo es. Sí. Pero que hacen dinero el top los super, super... O a lo mejor no ha ahorrado bien. Es que hay tantos líos a saber. La movida. El caso es que me gustaría muchísimo, ya para terminar, saber tu opinión exacta de la carrera. Quiero que me hagas como un resumen de la carrera de Nate Diaz y de Tony Ferguson, por favor. Muchas gracias. Let's go. Pues él sí que ha sido un poco hijo pródigo. Nate Diaz, por ejemplo. Se lo ha fulminado. No, el otro, ¿no? El que se lo ha fulminado. No, primero Nate Diaz. Quiero que me hagas un análisis de la carrera. De una infancia complicada. De 0 a 10, ponle nota a la carrera de Nate Diaz. No, no, 11. Uf, muy buena, ¿eh? ¿Y de la carrera de Tony Ferguson, de 0 a 10? A ver, un 9. Pues mira, es al revés, ¿eh? La carrera de Tony Ferguson ha sido mucha mejor carrera que Nate Diaz a nivel de éxitos, no de dinero. Claro, no, yo hablo. Ah, tú hablas de más de business. Fantástico, me parece fantástico.